¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No es directo? Sí, pero ahorita aquí le voy a echar aquí. ¡Suscríbete al canal! Ella sabe que es por su bien, mira. A ver si no le arde. Agarrala, amor, porque no me voy a querer correr. Es que estoy agarrando el de este, amor. Es el yodo, ¿verdad? Agarrala, amor, porque no me voy a querer correr. Agarrala, amor, porque no me voy a querer correr. Ella es un perro fino, no va a tenerlo en la calle. Debe casa. ¿Verdad, hermosa? Tú quieres estar adentro de tu casa, hermosa. Ay, eso. Eso, eso, así. Oye, tú, no manches arriba y más. Tanto. Sí. Estaba grande, me dijo la... Pero estaba encima, su cutánea. Sí. Se dejamos. Sí, sabe que lo estás curando. Sí, mira. Pensé que iba yo a atallar. No, 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 tranquila. Ni yo ni mataba. Es bien hermosa, mi amor. Ahí está. Eso no lo venden en spray, mamá. No es rápido. Sí, mejor voy a buscar spray. Es que sí, también no le agarras. No, pero sabes que es mejor porque así no se le desparrama todo, amor. No, pero el spray se le va a... Y ya es eso, la gasa seca. Sí, esa es para que le cubra. Esta es para limpiar y esa se la voy a dejar ahí. Y ya le hago la... La venda. El vendaje. Ay, pichillo. Ay, se me va a salir. Este ya va a la basura. Ay, sí, está bien asqueroso. Ay, se siente. ¿Qué me dijo que no le pusiera estos para que no se lastimara? Puso compre esta. Cinta. Sí. No lo ves a volcar. No, ¿cómo crees? Es abajo del cuello. Pues no le ves que aquí la tiene. Así la traía, nomás que ella se la bajó. No se la aprietes. No. No. Para ti, que... Para ponértelo eso. Eso. No, mi amor, párate tantito. Cúrele bien esto. Sí, ves que todavía no le doy para allá. Sí. Sí. Este es así, mira. Así. Espérame, lo que quiera. Párate. De hecho, el de la costaba trabajo caminar. Sí. La traía atravesada ahí, cruzada. Así, mira. Aquí le voy a poner la cinta. La cinta. ¿Cómo la vas a cortar? Recuerda, con la boca. Con la mano. Y pega bien. Sí, esto es especial para esto. Para vendajes. Sí, para vendajes. Ya quedó. Pobre truquillo. Porque no se lo puede. ¿En la cruz? Sí, ¿verdad? Ajá. ¿No? ¿No? No, no se lo despega. Sí, vas a decir. Ajá. Ajá. Sí, tienes razón. Mira, se ve que sí le hace efecto porque no ni se mueve ni nada. No, se siente bien, mi niña. ¿Siente bien? Sí, qué hermosa aquí. Siente que nos mandó con un buen cirujano el doctor. No, ella también es muy... ¿También, verdad? Sí. Es muy, es muy, este, dejada. ¿Le gusta que la vayan? Cuéntate, cuéntate. Cuéntate, ma. Ya estás, querido. Quirita. Ya está. Échate, mi amor. Échate, chiquita. Cuéntate, mi amor. Cuéntate, bebecita. Cuéntase, mi niña preciosa. Cuéntase, mi bebecita. Cuéntase.